Son las 7 de la mañana en Yakuts, la ciudad más fría de la Tierra. Lionel tiene 11 años y estudia en una escuela primaria local. Es lunes por la mañana y se prepara para otro día de clase. Hoy hace un poco más de calor de lo normal, alrededor de menos 47 grados centígrados. Ir a la escuela con temperaturas gélidas es normal para los niños de Yakuts. Lionel sabe lo importante que es llevar ropa adecuada para llegar sano y salvo a la escuela. Se pone pantalones y botas acolchados para mantener las piernas calientes y una chaqueta abrigada para asegurarse de que el aire frío no le llega a la piel. Lionel vive bastante lejos de su colegio. Tarda unos 40 minutos en llegar. Utiliza el transporte público, ya que no hay autobuses escolares en la ciudad. Por suerte, hay muchas paradas de autobús situadas a unos 200 metros unas de otras, lo que garantiza que los vecinos no tengan que caminar demasiado en medio del frío. Lionel espera el autobús a la intemperie, con la esperanza de que llegue pronto. Solo puede esperar unos minutos y, a veces, cuando el autobús se retrasa, debe volver rápidamente a casa para evitar congelarse. Por suerte, hoy el autobús llega a tiempo y él se sube de camino a la escuela. En Yakuts, los autobuses suelen tener sistemas de calefacción para mantener calientes a los pasajeros con ese frío extremo. Ahora Lionel por fin puede sentirse cómodo y calentito en su viaje a la escuela. Lionel tiene clases de 8 de la mañana a 1 de la tarde, 6 días a la semana, de lunes a sábado. En Yakuts, el curso escolar va de septiembre a junio, como en muchas otras partes del mundo. Sin embargo, cuando las temperaturas descienden por debajo de menos 50 grados centígrados, todas las escuelas cierran para proteger a los alumnos. Pero cuando la temperatura desciende a menos 49 grados, o a menos 47 como hoy, los alumnos tienen que ir a la escuela. Lionel llega puntual. Su primera clase del día es de literatura, que es su favorita. En la escuela aprenden tres idiomas, yakuto, ruso e inglés. El yakuto, también conocido como sahá, es una lengua túrquica y es el idioma nativo de los yakutos. El año que viene, Lionel pasará a la escuela secundaria. En Yakutia, la escuela primaria dura cuatro años y los alumnos estudian un total de 11 años antes de ir a la universidad. La admisión en una universidad puede ser muy competitiva, por lo que los estudiantes de Yakutia empiezan a prepararse para el crucial examen estatal unificado ya en la escuela media. Es hora del recreo. Los alumnos tienen que quedarse dentro porque fuera hace demasiado frío. Aunque Lionel no puede jugar al aire libre, aprovecha cualquier oportunidad para mejorar sus habilidades futbolísticas. Como te habrás dado cuenta, Lionel no es un nombre local. En realidad, le pusieron el nombre del legendario futbolista. A Lionel le apasiona jugar al fútbol y aspira a convertirse algún día en un futbolista profesional, como su ídolo, Lionel Messi. Los profesores también intentan mantener activos a los niños organizando actividades de interior, como clases de baile. De este modo, los alumnos pueden divertirse y mantenerse sanos, incluso cuando fuera hace mal tiempo. La jornada escolar ha llegado a su fin y Lionel espera a su padre, ya que han planeado ir al mercado local de alimentos. Lionel es el mediano de tres hermanos, y su padre, Procopi, es entrenador de fútbol en un club cercano. Ambos comparten una profunda pasión por este deporte, y a menudo entrenan y ven partidos juntos. Incluso a pesar de las duras condiciones meteorológicas de Yakutia, el entusiasmo de Lionel por el fútbol no ha hecho más que crecer, gracias al apoyo y la orientación inquebrantable de su padre. Llegan al mercado local al aire libre para comprar carne y pescado frescos para la cena. La carne y el pescado permanecen congelados de forma natural, ya que las temperaturas al aire libre son incluso más frías que las de un congelador. Este mercado es muy popular, y no importa el frío que haga, siempre está abierto. La población local depende en gran medida de la carne, el pescado y los lácteos durante los duros inviernos. La carne de potro es especialmente popular y muy nutritiva. Como opción magra, baja en grasas y rica en nutrientes, ha sido parte esencial de la cocina Yakuta durante siglos. Puede ser difícil conseguir y cultivar verduras frescas aquí, porque el suelo es demasiado frío para que crezcan. El precio de las frutas y verduras frescas es ahora muy caro, lo que las convierte más bien en un artículo de lujo. Tras un largo día, Lionel y Procopi vuelven a casa. Las tardes son el momento favorito de la familia, ya que por fin pueden pasar tiempo juntos y relajarse tras un largo día. A pesar del frío, la familia aprovecha cualquier ocasión para salir al aire libre, ya que no quieren estar encerrados en casa durante nueve meses al año. Como puedes ver, hemos aprendido a adaptarnos y a aceptar el clima extremo, aprovechando al máximo cada día. Para los Yakutos, el invierno no es tan difícil como uno se imagina. Vivir en la ciudad más fría puede ser agradable con el calor, el amor y la unidad de una familia cariñosa. Al final, lo más importante no es necesariamente dónde vives, sino con quién vives y la gente que te rodea.